...de Rusia y Ucrania, en términos de política y de relaciones internacionales, ¿cómo República Dominicana se ha posicionado? ¿Qué piensa República Dominicana de esto? ¿Y cuál fue el mensaje que el presidente Luis Abinadez dejó este ver hoy y aquí antes? Bueno, hoy el presidente simplemente... ...de que esto es una situación lamentable, que tiene implicaciones para toda la humanidad, para todo el planeta. Eso fue básicamente el mensaje de hoy, que vienen tiempos difíciles, lamentablemente porque va a tener este impacto sobre los combustibles, los alimentos, y eso va a afectar lamentablemente a toda la humanidad. En cuanto a la posición del país, está muy claramente delineada en la declaración que el presidente hizo hace unos dos o tres días atrás. Ahí está muy clara que ha habido una agresión a Ucrania y que se ha violentado el principio de no intervención, de respeto a la soberanía de otra nación. Y se solicitó, le solicitó que hubiera un cese al juego y que se retirara la clupa y que fuera una negociación diplomática para resolver la situación. Vimos a la embajadora de Ucrania en República Dominicana finando posesión y llorando. Con usted como ser humano, como representando las relaciones exteriores, ¿qué piensa de la cantidad de gente que ha fallecido en esto? Y tenemos dominicanos viviendo en Ucrania y en Rusia. En Ucrania hay aproximadamente en la actualidad como unos 20 dominicanos, unos 15 adultos, unos 5 menores. Y nuestras embajadas en Alemania, en Rusia, en Rusia, en Rusia, en todos los países aledaños están trabajando, están en contacto con ellos, están haciendo todos los esfuerzos posibles por lograr su salida de Ucrania. Ya los países de lo que llaman el espacio Schengen, que han aceptado recibirlos, aun que no tengan visa Schengen, es como una cuestión humanitaria. En ese sentido, pues sí aprovechamos la oportunidad para solicitar al Secretario General de Naciones Unidas, no sé si lo ha hecho desde anoche para acá, de la creación de un corredor humanitario para que no solamente los dominicanos puedan salir, sino todos los extranjeros que se encuentran en una situación de vulnerabilidad en Ucrania. Aquellos dominicanos no tengan un recurso económico. El fijar la posición no podría afectar al turismo. Gracias. Gracias.